androides días hoy te traigo un juego de esos que a mí me gustan con partidas rápidas que no se terminan nunca y que puedes jugar cuando quieras se llama infinity merge y es bastante adictivo vamos a verlo la mecánica es muy sencilla y nos recuerda el juego 2048 en el que tienes que combinar números iguales para hacer crecer la cifra y alcanzar el ansiado 2048 en este caso se trata de azulejos del mismo color que al juntarlos se transforman en otro superior si combinamos tres o más iguales tendremos un combo que hará que mejoren todos los azulejos del mismo color que tengamos en el tablero combina azulejos para alcanzar la máxima puntuación posible se trata de un juego gratuito aunque cuenta con algunos boosters que irás acumulando mientras juegas o que podrás comprar en su tienda estéticamente el juego me recuerda mucho a 2 dots y mecánicamente como decíamos a 2048 descárgalo y me cuentas y como siempre más en eal vertical